La gobernadora expuso sobre todo las zonas limítrofes y las zonas de carreteras parales, como sabemos muy bien, al 45 Sur, el Topista, sobre todo de Aguascalientes a Lagos de Moreno, hacia Lachona, y bueno, hubo una muy buena disponibilidad por parte del gobernador electo, se está armando una estrategia en relación al tema de su vida en carreteras, pero también no más el tema de su vida en carreteras, la zona limítrofe, precisamente con los municipios y las comunidades que tenemos aledañas a Jalisco, de hecho habrá un equipo de trabajo por parte de ellos en próximos días, que estará trabajando ya un poco de la mano con nosotros en hacer la estrategia biestatal, por así decirlo, y para nosotros de verdad es que sigamos una gran disponibilidad, ellos también traen la, el gobernador nos expresó mucho la intención de también hacer su policía estatal de carreteras, le llamó la atención el modelo que estamos haciendo, y esto nos ayudaría mucho a que de manera tripartita, tanto la policía de Jalisco, como la de carreteras de Aguascalientes, y la propia Guardia Nacional, pues tengamos una mejor cobertura, un mejor esquema de seguridad, no nada más en las carreteras, sino en las brechas, en las zonas limítrofeas, donde a lo mejor habría un esquema estratégico de cámaras, en donde a lo mejor uno puede estar del lado de Jalisco, pero los dos C5 los puedan estar monitoreando y atendiendo, tanto el de Jalisco como el C5 y de Aguascalientes, entonces creo que de verdad hay una muy buena disponibilidad, pero más que disponibilidad, buena estrategia de parte de lo, tanto de la Guardia de Otero Jiménez, como de él. Bueno, tuvimos semanas anteriores dos, tres eventos que tuvimos conocimiento y que fueron denunciados autoridades de aquí del Estado, ya sea porque llegaron a la Guardia, hablaban al 911 o directamente a la Fiscalía, pero en relación a otros meses creo que hemos tenido una disminución, sin embargo sí, dos semanas anteriores tuvimos algunos eventos que pareciera que estos grupos delictivos quisiéramos ver a hacer este tipo de asaltos, ahorita en esta semana no hemos tenido por lo menos nosotros algún reporte, no sabemos si la Fiscalía de Jalisco, pero bueno, nosotros seguiremos atentos también, coordinarnos en algunos tramos que hacemos la Policía Central de Carreteras. Nosotros lamentamos que tengamos situaciones en otra parte del país, que todo México estuviera en paz y tranquilo, pero sabemos la situación geográfica que estamos viviendo, el contexto nacional que se está viviendo, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir fortaleciendo nuestras instituciones, seguir trabajando de manera coordinada con las instancias federales, con la Guardia Nacional, con el ejército, pero también las 11 policías municipales, con la Policía Central, con la propia Fiscalía, que creo que el liderazgo que ha tenido la gobernadora en esas mesas estatales de seguridad, que ya ha coordinado, eso es lo que nos ha ayudado mucho, que realmente haya una coordinación internacional de los tres ámbitos de gobierno en Aguascalientes, creo que eso es importante valorar, y no podemos bajar la guardia, sobre todo por las situaciones que se han pasado, cuando seguiremos con la estrategia operativa, pero también con el plan que se vaya implementando el modelo de seguridad, donde seguiremos fortaleciendo, regresando más policías, teniendo más tecnología, mejor equipamiento, pero también seguir fortaleciendo a las policías municipales.